Le gustó tanto que dice que invitará a sus amigos a que vean a su hermana Itatí Cantoral foto. Agencia Reforma José Cantoral admira tanto a su hermana Itatí Cantoral, que le parece maravillosa la actuación que hace el artista en la obra Atracción Fatal, en donde hace un desnudo completo. Le está yendo muy bien a Itatí con Atracción Fatal, es una obra muy fuerte, yo siempre le hago la bromas, como es su primer desnudo, yo le digo, ando te preocupes, hermana, yo voy a hacerte mucha publicidad, le voy a decir a los cuates, te invito a ver a mi hermana, suelta la carcajada. A ella no le gusta, pero a mi se me hace muy simpática la broma, reveló a Grupo Cantón. José está convencido de que su pariente es toda una estrella. Indiscutiblemente tiene mucho talento como actriz, cuando la vas a ver, lo que menos importa es el desnudo que hace, porque la obra tiene cosas maravillosas. Punto. Ella es una gran actriz y una profesional, lo plausible es que el desnudo queda en segundo plano y todo mundo habla de la gran puesta en escena de Don Jorge Ortiz de Pinedo y su hijo, del gran momento que se vive, finalizó. ¡Gracias!